Tuvimos una linda jornada el día sábado pasado, pudiendo tener un resultado bueno a nuestro favor, con mucho trabajo en lo que va de pretemporada e inicio de entrenamiento, lo que es parte táctica y eso. Muy bien anduvieron los chicos colectivamente, se trabajó mucho durante la semana, se trabaja y... Bueno, todo tipo de trabajo que hacemos se ve reflejado en el campo de juego. No, no, como generar, nos genera, obvio que ganarte genera más ganas de seguir trabajando y mejorarse, porque siempre tenemos puntos para mejorar este. Así que bueno, la idea es seguir trabajando como venimos laburando, metiéndole mucho más entrenamiento, en este momento vamos a empezar un poquito más intensivo, más allá que por la parte física no necesitamos mucho intensivo, pero sí en la parte de juego, que nos están quedando unos puntitos que los tenemos que pulir un poco más.